Bueno, este es un sello distintivo que es muy importante para nuestra región, para el departamento y sobre todo para nuestros productores de mangostino en el municipio de Mariquita. Son cerca de 280 productores, tanto independientes como también que hacen parte de asociaciones que se van a ver beneficiados con esta denominación de origen que se ha radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio después de un proceso, por supuesto, de estudio de factibilidad, donde se logra determinar que efectivamente el mangostino puede llegar a tener esta denominación de origen y estamos a la espera de la respuesta que nos dé la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, este es un sello que no todos los productos realmente lo tienen y que por sus características le va a permitir un valor agregado a nuestros productos y por supuesto al mangostino de Mariquita. no solamente un reconocimiento nacional sino también internacional y que además de ello esto les va a permitir a ellos poder comercializar su producto a un mejor precio. Esto directamente les va a beneficiar no solamente en el momento de comercializarlo sino también por supuesto que a las familias les va a llegar mucho más ingresos por estos productos que van a tener con denominación de origen y que va a ser más competitivo en mercados nacionales y también internacionales. Inicialmente tuvimos una inversión de 130 millones de pesos donde el departamento de Tolima colocó 100 millones de pesos y el municipio de Mariquita colocó 30 millones de pesos. En estos momentos estamos en un proceso de adición de este contrato precisamente a la espera de la respuesta que nos dé la Superintendencia de Industria y Comercio para poder continuar con este proceso y seguir fortaleciendo nuestros productores de mangostino en el departamento.